El Cristo Viene ya del cielo pronto Arrebatarnos de todo corazón Pues para aquellos que han sembrado mucho El evangelio de la salvación Que Dios nos tiene una corona a todos Los que han creído y saben la verdad Cantemos todos juntos aleluya Y demos honras, glorias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video